Hay algo que ocurrió en esta sesión y no puedo dejar pasar, que es a lo que tuvo referencia la concejal Nori con respecto al Ministerio de Mujeres. Desconozco la fuente de donde son las estadísticas, entiendo que las fuentes reales, certeras y originales, por supuesto, deben estar en páginas oficiales, como del Ministerio justamente de las Mujeres, tanto de Nación como de Provincia, y como también son las estadísticas reales que tiene nuestra Oficina de Género a nivel municipal. Ahora bien, el Ministerio de Mujeres está creado, organizado, para tener una red de contención y de prevención para las mujeres que sufren violencia de género, pero también para la lucha de la igualdad de las mujeres y las diversidades. Hay muchas cuestiones que se dejan entrever en la locución de la concejal Nori con respecto a que si hay estas estadísticas, que tampoco sabemos cuáles eran las anteriores, cómo es que, habiendo Ministerio de la Mujer, siguen estas estadísticas. Se trabaja en la red de contención. Una mujer, cuando es violentada, necesita un sistema y una red que la contenga, porque si no, termina en lo que ya sabemos, que es el femicidio, en el peor de los casos, o sufriendo violencia de todo tipo, durante mucho tiempo, hasta que logra salir conjuntamente con la ayuda del Estado. Es el Estado el que debe garantizar. Entonces, por suerte, y menos mal, que hay Ministerio de Mujeres, tanto a nivel Nación como Provincia, como la Oficina de Género a nivel municipal. Ahora, yo participé del 3 de junio, por supuesto, porque nuestro bloque, nuestro partido, nuestro gobierno, propicia la igualdad de las mujeres, los derechos, las luchas, seguir luchando y garantizando y cuidando los derechos de todas las mujeres. Entonces, me llama la atención, ya que hablamos del 3 de junio, y pido disculpas anticipadas si no lo vi, a nivel distrital, la Oficina de Género no usó ninguna referencia con respecto a una jornada que es de lucha y de reflexión a la lucha de todas las mujeres y las diversidades, sobre todo a la no violencia hacia las mujeres. Pero me refiero más que nada a lo que planteaba la concejal, esta posición que tuvo, ¿no?, de dejar entrever que si están esas estadísticas, ¿cómo si hay Ministerio? ¿Hay Ministerio? Desde el 2020 o desde el diciembre del 2019, hay Ministerio. Menos mal que hay Ministerio de Mujeres, tanto nacional como provincial. Y menos mal que nuestro gobierno nacional y provincial destino el presupuesto a que muchas mujeres que son violentadas puedan tener una red de contención y puedan salir de ese círculo vicioso de violencia, del cual es muy difícil si no tenemos el Estado ayudando y garantizando.